No te mentes que nunca te hará el amor como yo, como yo Corta tu secreto en el corazón Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo No, 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 no ¿No? ¿No? Somos hijos de familia y hay una familia, princesa y también queremos hacer por los perritos de la calle además que se viene a limpiar queremos armarles casitas y más que nada darles de comer y más que nada por ellas porque la hemos encontrado con el calor de mi arrastrándose y bueno, es el tratamiento ahora Ella la encontra sin ver en la avenida Calchaquí la encontré en la ruta estaba arrastrándose me mandaron un mensaje que ella estaba ahí y bueno, yo la encontré un sábado a la tarde estaba llena de sangre un auto la había chocado y desde entonces la tengo en mi casa y le estoy haciendo el tratamiento un tratamiento que es bastante costoso por eso necesitamos la colaboración de todos Claro, que no solamente es lo importante los perros de lasas sino todos en general hay que cuidarlos a todos no hay que tirarlos porque todos tienen sentimientos, también los animales hay que saber cuidarlos, protegerlos y alimentarlos Hoy estamos acompañando a estos jóvenes que por primera vez quisieron realizar esta actividad y bueno, se acercaron a la Secretaría a pedir el apoyo de nuestra Intendenta por supuesto, desde un primer momento hemos decidido acompañar porque todas las actividades que los jóvenes quisieron desarrollar desde esta Secretaría van a tener el acompañamiento y el apoyo total agradecerle a los chicos porque sinceramente hoy vemos como la mayoría de los jóvenes se han acercado con su mascota y están pasando una tarde una tarde linda una tarde en familia una tarde donde podemos compartir y charlar y contarnos las experiencias de nuestras mascotas que es el amor que les transmitimos que son también parte de nuestra familia así que agradecerles a ellos por la predisposición para poder realizar esta actividad maravilloso ana maravilloso la